Los señores, ay, 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 ay. No, 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 no. Oh my God. No, no, algo está pasando. Oh, mi amor. Mira, es demasiado fuerte, la brisa. Gracias. Gracias. Eran poderes de Dios. No se ve nada para ningún lado. Bueno Copay, bueno Luis, ya se fue verdad. Se cayó al cielo en Santiago Rodríguez Se cayó al cielo en Santiago Rodríguez Se cayó al cielo 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 Se cayó al cielo